La reina, yo pedí la princesa, y él me la toca a la reina, y quiere la niña, presta. La reina, yo pedí la princesa, y él me la toca a ti, él me la toca a la reina, y quiere la niña, presta. No, 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 no. No, no, yo amo de estaración, No, 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 no. No, 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 no. Llora, llora, llora. Ay, ¿qué te pasa, mami? Es que me siento rompida. Una pasada. ¡Gracias!